Final, final de Simplemente Corrientes, no sin antes decirle muchas felicidades a Jorge Blanco y a Chelo Segovia que cumplen años este 2 de mayo. También saludamos a Santiago Falcón Velasco, Adelaida Correa, Uma Basante y una niñita que se llama Lucila Torres Montiel. El día 3 cumplimos con Camila de los Milagros Enns, Milagros Delfino, Monserrat Zanini, Paola Flores, Valentina Bayer y Carlos Berrastro. El día 4 es el cumpleaños del Dr. Augusto Arduino y de Lionel Romero Barth. También saludamos a Javier Colombo, a Luis Maldonado, a Rubén Proyecto y a la señora Pelusa Michelle Maffei de Maldonado. El día 5 cumplen años el Dr. Luis Rey, el contador Oscar Machado, Adrián Postigo, Jorge Gaudencio y Jorge Estopelo. Tengo un cariño más que especial para Claudia Cris que está de cumpleaños también ese día 5 de mayo. Son de la partida la doctora Silvia Alfonso y Florencia Bompadre. La lista del 6 de mayo incluye a Benjamín Pujol y a Carlos Stegelman. También a Carla Rosario y Lene Wichman, Mechi Gómez, Pilar Acuña y Yassi Ábalos. El día 7 saludamos a las señoras Elsa Enrique y Gladys Díaz. También cumplen años Lucía Caballero y Melissa Barcelk. El periodista Natalio Aides es de la partida el día 7 de mayo. Y finalmente el 8 cumplimos con Alejandro Zbedeñuc, Ernesto Colombo y el Dr. Orlando Peruchena. Las doctoras Rosana, Jerometa y Sandra Martínez cumplen años el 8, como así también Mercedes Cabral. Punto final para un programa más, el número 1018 de Simplemente Corrientes que lo estamos presentando desde la Plaza Libertad. El reencuentro dentro de 7 días, solo si así Dios quiere. Gracias como siempre por acompañarnos. El reencuentro dentro de 7 días, solo si así Dios quiere.